Hola a todos y bienvenidos un día más Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que estamos a pocos días del inicio al cole la vuelta al cole así que os voy a dar algunos trucos y tips para que esta vuelta al cole sea mucho mejor El momento de volver al cole o de iniciar el cole por primera vez siempre es especial siempre crea nerviosismo más si es la primera vez pero si no es la primera vez también crea nerviosismo es como la vuelta nuevos propósitos todo empieza otra vez las rutinas nos estresamos un poco y nos ponemos nerviosos hasta que vemos que todo va rodando es un momento importante por eso hay que preparar si nosotros, papás, estamos nerviosos vamos a transmitirle eso a los peques vamos a transmitirles inseguridades miedos y no vamos a crear un buen recuerdo de este día que es el inicio de su curso así que es importante estar tranquilos y tomárselo con naturalidad lo más importante para iniciar otra vez estas rutinas y todo es anticiparse tenemos que prepararlo todo bien como os he dicho y esto lo podemos hacer de varias maneras en función de la edad de los peques si son pequeñitos podemos aprovechar imágenes donde podemos poner nos levantamos vamos al cole volvemos del cole un poquito así las rutinas puestas con unos horarios que ellos no comprenden las horas pero sí esto va después de esto esto va después de esto en cambio si son un poco más mayores y ya pueden escribir podemos ayudarnos de un calendario para saber los días que faltan para que empiece el cole y cuál va a ser nuestro horario a través escribiéndolo podemos hacer un horario escrito poniendo lo que vamos a hacer cada día para que lo tengan más o menos ubicado si van a tener alguna extraescolar pues natación pues inglés pues lo que sea podemos ir poniéndoselo para que vayan intentando comprender cómo va a ser su día a día y tenemos que tener muy en cuenta que quizá lo que hacíamos el curso pasado ya no sea adecuado en este pues porque se han hecho más mayores porque hemos visto que hay algo que no nos funcionaba bien y podemos cambiar la hora así que en función de nuestra experiencia o si no la hemos tenido de lo que creemos que mejor nos puede venir podemos hacer a través de imágenes cuál va a ser nuestro día a día para que ellos lo vayan viendo y si lo vamos explicando y así ellos poco a poco lo entenderán esto nos va a ayudar a establecer unas rutinas que son muy muy importantes para darles seguridad para darles estabilidad para que estén tranquilos y para que sepan qué es lo que esperamos de ellos os voy a dejar aquí un vídeo de las rutinas lo importantes que son para que veáis que no son ninguna dondería todo esto que estamos haciendo de anticiparnos de empezar a ver horarios de aproximarnos a las horas que vamos a llevar por ejemplo en este caso quedan como 4 días para el inicio de la vuelta al cole pues vamos a empezar a volver a los horarios que van a tener porque si el último día se acuestan a las 11 de la noche que es lo que han estado haciendo todo el verano va a resultar cuando se tengan que levantar a las 8 de la mañana no van a poder con su cuerpo y les va a afectar a tener un día peor entonces es importante que vayamos ajustando progresivamente y no de golpe esos horarios ya que si no lo van a pasar ellos mal y nosotros también lo ideal si es una seño nueva es haberla podido conocer previamente al inicio del curso porque así ya sabemos con quien vamos a estar si no eso también a veces les causa un poquito de quien va a ser la seño sobre todo si son más mayorcitos vale entonces y si son pequeños en la escuela infantil si en julio se pueden hacer tutorías si la podéis ver ahora con todo esto pues online me da igual pues todo esto facilita que ellos vayan mucho más tranquilos y nosotros también los papis porque siempre es con quien va a estar quien le va a cuidar quien va a estar con él quien le va a comer quien entonces esto nos va a ayudar a estar más tranquilos como os he estado diciendo es muy importante hacerles partícipes tanto en establecer un horario y unas rutinas como en el momento el día de el día de volver al cole entonces si nos pueden ayudar a elegir su mochila su tupper del almuerzo sus pegatinas para marcar las cosas su todo eso les va a ayudar muchísimo a tener pues esa ilusión ese ver que se está acercando el momento así que os lo aconsejo de verdad y aprovecho para enseñaros algunas de las etiquetas que nosotros usamos con marca ropa porque son perfectas para etiquetar tanto prendas de ropa como objetos mirar estas son termo adhesivas y vienen genial para poner en todas las prendas de vestir etcétera incluso a modo para colgar las chaquetas vienen fenomenal y podéis elegir tanto nombre como estampado dibujito color de fondo y además tenemos pegatinas de un montón de colores de combinaciones para poder personalizar perfectamente todos los objetos que vayan a llevar al cole lápices tuppers botellitas todo os voy a dejar porque tenemos un código de descuento maestra21 os lo dejo por aquí y en la caja de información os dejo también el enlace directo a su página web para que elijáis el pack que más os interesa y podáis utilizar ese 10% de descuento que tenemos según como veis a vuestros peques algo que podéis hacer y si lo podéis comentar al aseño previamente es llevar algunas fotografías del verano de la familia para que la enseñen y entonces pues se sientan un poco más como en casa vale vean también que hay esa relación entre casa cole que es muy importante entonces si os lo permiten en el centro llevar alguna foto del verano que ellos la puedan enseñar a los amigos y demás quizá les pueda venir genial sobre todo si son un poco más mayorcitos quizá si son muy pequeñitos es mejor esperarse a ese periodo de adaptación para llevar alguna foto de la familia porque igual si no les puede crear un poco de confusión como os he dicho nuestra actitud es clave así que debemos de transmitirle tranquilidad estar relajados y lo más importante llegado el momento de llegar al cole una vez estamos ya en la puerta la despedida no debe ser eterna no debe ser un abrazo de como si se fueran a la guerra o algo así que de verdad hay casos porque todo eso les dice uy madre mía donde voy donde voy que mi madre se despide así de mi o mi padre o quien sea nada se les deja tan tranquilos tan normal pásatelo súper bien en el cole luego vengo a por ti un besito y adiós y me voy no me quedo ahí esperando a ver si llora si no llora que es lo que pasa como se va porque todo eso les hace tener más ansiedad y estar más a la expectativa de que es lo que pasa que es lo que pasa que mi madre ni se va el inicio del curso el periodo de adaptación septiembre vale es el momento clave donde los niños necesitamos que desde el colegio pues necesitamos que se sientan cómodos en clase vengan tranquilos tengan confianza y poquito a poco estén seguros y puedan moverse con tranquilidad así que los primeros días son un poco pues eso de intentar que se sientan como en casa así que no os preocupéis al principio es sobre todo en la escuela infantil o incluso en los primeros años el primer año sobre todo de infantil cuando entran con tres añitos y nunca han ido a la escuela infantil o sí es normal que lloren totalmente normal pero no tenemos que pensar pobrecitos hay no tenemos que intentar transmitirles esa tranquilidad es normal que lloren y hay que entenderles es normal cariño pero venimos a pasárnoslo bien aprender a estar con los amigos si ven que eso os hace estar más pendiente de ellos pueden utilizarlo también como una forma de llamar la atención y por supuesto si algún día por casualidad decís uy mira hoy está llorando mucho me vuelvo para casa eso va a ser clave para que esto se suceda en el tiempo por muchísimo más y quizá otro día lo vuelva a intentar con más insistencia y sí que os toque llevaroslo o os toque dejarlo pero llorando muchísimo más así que ojo con esos arrepentimientos a mitad de camino por ver que está mal porque en realidad luego os lo digo de verdad cuando entran en el cole no les dura nada es decir entran en el cole y están fenomenal enseguida se ponen a jugar se distraen lo que pasa que el momento de la puerta de la separación o igual también en el momento de la salida cuando ven que ya les toca irse se ponen nerviosos y lloran pero normalmente el resto del día pueden tener momentos puntuales que vean cambios de lugar salen al patio vuelven a clase ahí quizá puedan llorar un poco algunos otros no y conforme van pasando los días cada vez menos cada vez menos y al final nada el mes de septiembre es el mes clave y es donde ocurre todo esto octubre ya fenomenal es muy normal tener dudas sabrán cuidarlo sabrán entenderlo cuando hace esto y quiere lo otro y si tranquilos somos profesionales así que no os preocupéis están totalmente las seños que están con ellos capacitadas para entenderles y vuestros hijos son niños como todos o sea que más o menos todos necesitan lo mismo y además poquito a poco los vamos conociendo y vamos personalizando cada atención no os preocupéis de verdad porque están fenomenal yo siempre pienso que la escuela infantil es beneficiosa lo ideal es poder estar en tu casa con tu hijo sin tener que hacer nada en casa y pudiendo estar con él 100% pero eso no es así cuando estamos en casa siempre tenemos que atender ropa comida limpieza esto y aunque estemos ahí con ellos no podemos atenderles 100% como lo hacen en la escuela infantil donde tienen herramientas tienen tiempo tienen la sabiduría entonces todo eso combinado es una bomba es un vamos es un regalo que les podemos dar a nuestros hijos allí están súper bien estimulados allí están preparados los espacios los recursos el tiempo o sea las profes dedican todo el tiempo para ellos no tienen que limpiar ni tender ni nada están para ellos entonces por mucho que en casa creamos que les estamos a lo mejor puedes estar con él una hora perfecta ahí haciendo ejercicios de motricidad de tal de cual leyendo cuentos pero evidentemente en la escuela infantil hay una programación donde se mira bien que todo esté equilibrado que se trabaje en todos los ámbitos que tú eso desde casa no puedes hacerlo así que desde mi punto de vista si tienes la oportunidad de llevarlo a la escuela infantil es perfecto y por supuesto aunque decimos muchas veces ya pero es que yo no trabajo y puedo tenerlo en casa sí pero ¿y el tiempo para ti? es súper importante tener tiempo para nosotros es mejor llevarlo aunque sea unas horitas tú hacer todo lo de casa y cuando venga poder estar para él o poder ir a hacer deporte poder ir a despejarte poder hacer todo lo que no puedes hacer cuando estás con el niño porque es muy difícil y no lo puedes hacer de la misma manera tenemos que tener también tiempo para nosotros yo siempre lo digo además de mamis y papis somos personas y necesitamos también completar ese espacio que necesitamos también a nivel individual y a nivel de pareja así que bueno espero haberos resuelto todas las dudas del inicio al cole espero que empecéis muy bien la vuelta al cole y cualquier duda que tengáis aquí abajo en comentarios me la podéis dejar si no también en mis redes sociales podéis hacerme la pregunta que necesitéis porque allí también os contestaré os voy a recordar que si os ha gustado este vídeo le deis a like lo compartáis si creéis que hay alguien al que le puede interesar este tipo de información y por supuesto si no estáis suscritos suscribiros nos vemos pronto montañeros x x x x x x x x x